Shulu es la portada de la revista Super Magazine de la edición Marzo. El desfile de la semana de moda en París acaba de llegar a su fin y las diversas apariciones de Shulu fueron increíbles. Ya sea genial o atrevido o inteligente y dulce, Shulu presenta un encanto único en un contexto de moda diverso e inclusivo y al mismo tiempo muestra al mundo la elegancia y confianza de las mujeres orientales.